El presidente Playa de Tijuana reportan olores fétidos de un domicilio en una calle encenada. Obviamente acude la policía ministerial, confirma estos olores, que son de alguna manera característicos de cuerpos descompuestos. Pues se ingresa al domicilio y efectivamente se encuentran dos cuerpos adultos, una señora de 46 años y la hija. Miren, las primeras investigaciones arrojan que es una cuestión meramente de entorno familiar. Entonces, se está entrevistando al papá desde ayer, a otra de las hijas. Entonces, estamos agotando primero de adentro hacia afuera. No hay elementos para presumir que sea de afuera hacia adentro. Es decir, creo que va a quedar en entorno familiar.